Que bueno, pues hoy en esta noche están presentes. Bueno, vámonos rapidito porque dijimos que vamos a bailar un poquito de todo y que todo el mundo agarre a su pareja porque esta noche así bailamos con sabor porque cuando se escucha una cumbia todo el mundo se emociona y que se sienta la juventud de Toluca ¡Al ritmo del rey del sabor! ¡Que vaya! ¡Que vaya! ¡Que vaya! ¡Que vaya! ¡Que vaya! ¡Que vaya! ¡Ahora! ¡Que todo el mundo baile! ¡La bandera! ¡La bandera! ¡La bandera! ¡La bandera! ¡El rey misterio! Yeah, 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 yeah Bachitos de la 13, José y Lupe Siempre para siempre y se vaya de corazón Que sale sabroso Malditos réticos Para Edo y Cami Amigo Kenbú Vente pa' acá Kenbú Armando Morales Sabó, sabó, sabó Venga para toda la organización Todos mis sacados La gente de Trabajachico El barrio de Andaluc Todos mis sacados Escoge, Abraham, Ramón Venga para famoso Chaco Besándose, famosa y gloria Amor Siempre y para siempre Puro y maya de corazón Todos los morros El entre secar Siempre y para siempre Puro y maya Sale Está la banda como siempre Organización Bastardo Organización Bastardo Para la banda San Nicolás Peralta Eh, 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 eh Dale Besándose No se vayan a caer, eh Besándose, abroso Fuera Magdermanía Rekord Esa noche nos acompaña La banda, la banda, la banda, la banda Esa noche, esa noche Que vaya Trabajachico Trabajamos a felipo del progreso Venga para la hermosa Quique Como siempre Puro y maya Caralitos Ortiz Como siempre Palomorritos Altaz A 22 pants, adidorsio Gale Como siempre Por la enfermedad Que sale Que suena Que suene Que suene ¡Sale! 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 Lo nuestro nuevo, alcalde de la Sonora Y que todo el mundo gane a su pareja Y vamos a bailar Y vamos a gozar Esa noche con él y de mañana Ahora Que todo el mundo baile Gracias. 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 Viene la participación de Don Caco y su pandilla Caribe 66 Que queda con ustedes Muchas gracias Toluquita la Bella Y el grito de Toluca Salve Adelante Caribe 66